En Villanueva del Arzobispo retumba un grito que sale del corazón Vamos Villanueva, vamos campeón Hace tiempo fue a nacer sobre una alfombra de albero En un rincón futbolero con ilusión por otro quien Un club capaz de creer, de medirse con cualquiera Que a su forma y su manera consiguió imponer su ley Jugando copa del rey y deleitando en tercera Así ha forjado su historia, luchando desde el principio Regalando un municipio, tantos domingos de gloria Grabados en la memoria y en el alma del San Blas Nuestro estadio y además, nuestro fortín, nuestra casa Donde hay un lema que arrasa, Villanueva y nada más En Villanueva del Arzobispo retumba un grito que sale del corazón Vamos Villanueva, vamos campeón Vamos Villanueva, vamos campeón Y llevando por bandera nuestro pueblo en nuestro nombre Desde el más niño al más hombre lo siente sobremanera Empujando desde fuera todo el mundo está presente Y creando en el ambiente un infierno azul y blanco Pueblo de gente del campo que llena el campo de gente Aquí luchamos unidos, el equipo y la afición Que con garra y corazón se ganarán los partidos Nunca nos den por vencidos, por duro que sea el rival Luchamos hasta el final, siguiendo con el ejemplo Que dejará en nuestro templo un portero celestial En Villanueva del Arzobispo Retumba un grito que sale del corazón Vamos Villanueva, vamos campeón Vamos Villanueva, vamos campeón En Villanueva del Arzobispo Retumba un grito que sale del corazón Vamos Villanueva, vamos campeón En Villanueva del Arzobispo Gracias por ver el video.